Yo soy la principal, yo soy el chef primero. Yo soy el chef primero. Tú le tiras. A ver, ya estamos acá en el barco. Se te roban aquí para poner los colores y eso. De la segunda. ¿Cuál está mi sacocho? ¡Eso! ¿Cuál es el coche de aquí? Porque ahí está con la gente del segundo baleón país. Nos vamos rápidamente con el baile en la calle. El segundo baleón país, fiesta y frases organizadas por la época. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Diga que se me quiere! 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 ¡Gracias! 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 ! a todos nuestros colaboradores que hicieron posible que esta fiesta se realizara esperamos que todo nos entreguen de un mal ¡Papá! ¡Me querís de tu esposo! ¡Papá! ¡Mi hermana! ¿Cómo te pones ahí? ¡Papá! ¡Si estudias! ¡Papá! ¡Muchas gracias! ¡Psp! ¡Si estudios de uruguay será feliz! ¡Aplausos para ella! ¡¿Ojo jojo jojo! ¡Gracias! 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 ¡Aquí va a pasar, amigo! ¡Búfalo! ¡Búfalo, estrella! ¡Muradaba, hasta luego! ¡Búfalo, estrella! ¡Mierda, para allá, tonto! ¡Mierda, para allá, tonto! ¡Mierda, 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 tonto! ¡Aplausos! ¡Anael Latino! ¡Anael Latino! ¡Anya, soy ! ¡Cumberba Leporegía! ¡Gracias! 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 ¡Y ahora, el favorito el tutto! ¡El luchador del futuro, Tungo! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, disculpido mal, caballeros. Este de mi bra... Este de mi bra... Lo han recompado. Pero este era... Este es el loco único. Él tiene pena de salir. ¡A la mano, a la mano! 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 ¡Vaya, pues vaya! ¡Bueno, adiós! ¡Bueno, señoras y señores! ¡Están listos a acompañar un nuevo a la cola! ¡Con que se lleve la copa! ¡Bien, pues también está bien! ¡Vegamos, go сюда! ¡Vamos, vamos, vamos, que te lleve la parte! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos,адā! ¡Vangena,myo! ¡Ven, 생각이! ¡A applied! ¡Ay, chavarte a los champions! ¡Deleto, de los bravos! ¡Perdón, me amas! ¡Yo me quiero! ¡Muy! ¡Yay! ¡Estuloco! ¡Tiene una gran suerte! ¡La Julia Camara! ¡390, 100! ¡Aplausos para todos! ¡Muy amados por el Padre! ¡A la muerte! ¡Pero de la Pinchas Piedras! ¡A Patrícula! ¡Aquí es el topote! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos para vos! ¡Vean! ¡zenora! ¡Señora y señora! ¡Hay sido a pesar de que hagan una presencia única! ¡No hay nada mal que la viejita que tiembla! Y no se puede parar, ¡no puede bailar! ¡Pero vamos a matar a los princas! ¡Y de otra manera! ¡Con su nieto! ¡El Chistiquio Bueno! ¡Sí, señoría! ¡Eso es todo! ¡El Chistiquio Bueno! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya, vaya! 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 ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! Vaya, vaya! Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Vaya, 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 vaya!